Tú no lo veías, nada que ver con lo que tú pensabas. Obvio, porque aquí estamos 24-7, pero yo no veo lo que está pasando ahorita ya. Entonces, ellos ven todo eso. Y dije, verga, güey. O sea, me sentí súper culerísimo y dije, pues sí, o sea, ya ahí dije, bueno, sí, la cagué, estoy mal, acepto mi error. Y ya me dice, bueno, ¿qué sientes por ella? ¿Qué sientes por ella? O sea, porque obvio que allá afuera se ve, no sé lo que estén poniendo o algo, pero se ve que hay cierta conexión entre ustedes dos. Le digo, pues la verdad es, o sea, sí, sí me atrae, me gusta. Dije, pero es como que en el entorno que estás, lo que hemos pasado y todo eso. Le dije, no puedo decir, Ana, sí que de aquí salimos agarrados de la mano y etcétera. O sea, porque le digo, no, no sé, güey, no sé. O sea, creo que lo que tú quieres decir, o sea, creo que lo que tú quieres decir es. Pero voy para allá, déjame terminar. Y le dije, de verdad, es una chava lindísima, muy bonita, que honestamente cualquier hombre quisiera tener a su lado. O sea, lo que tú quieres decir, es una chava lindísima, muy bonita. Y yo también te hecha.